¡Vamos! 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 ¡Dale! Cuidado, Brian ¡Abajo, Robita, Brian! ¡Abajo, Brian! ¡Vamos! ¡Fuerte, vamos! ¡Abajo, Brian! ¡Abajo, Robita! ¡Dale, Brian! ¡Abajo, Robita! ¡Bian, la pierna! ¡Dale, Brian! ¡Dale, dale! ¡No agarres más, no agarres más, Brian! ¡Dale! ¡Abajo, Robita! ¡A las piernas, vamos! ¡Fuerza, Brian! ¡Bian! ¡Bian! ¡Abajo, al medio con las manos y abajo con las piernas! ¡Batíalo aquí! ¡Dale! ¡Dale, que está calzado! ¡Vamos, Brian! ¡Bian! 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 ¡A la pierna fuerza, Brian! ¡Bian! ¡A la pierna fuerza, Brian! ¡Bian, bajo, de pierna! ¡Vamos, Brian! ¡Bian! ¡Está en la final, dale! ¡Mátalo, Robita, Mão! ¡Fuerza! ¡Bian! ¡Vamos, Bryan! ¡Fuerte! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vanís bien! ¡Vanís bien! ¡Dale! ¡Fuerte! 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 Gracias.